¿Vas a preguntar algo con respecto a eso? 3 de enero. Arrancan las pretemporadas, arrancan los entrenamientos. Ya Puccineri, confirmado en el cargo, becasece lo propio. Y vos pensabas, Puccineri arranca el año River, Boca, Central y Racing. Y en este fútbol argentino, voraz, frenético, desquiciado. Decís, capaz que llegue a Puccineri con la soga al cuello contra Racing, con ese arranque que tiene, y puede ser vital ese partido en el Clásico. Y decías, becasece, que arranca en Racing ahora, pero que hace 20 días el equipo fue campeón, que es el campeón de la Superliga, que no se le fueron grandes jugadores, que viene con el morbo de haber dirigido Independiente, tiene un arranque, entre comillas, normal, tranquilo, y puede llegar para darle el golpe de gracia al técnico de enfrente. Todo lo que acabas de decir es opinión. Acabas de opinar. De charla, de fútbol. No, no, está bien. Es una charla futbolera, por supuesto. Es opinión, todo lo que acabas de hacer es opinar. Claro, es una verdad. No, pero opinaste, sí. Y está todo al revés. Todo al revés. Por lo menos para mí está todo al revés. O sea, vos creés que Becasece llega con la soga al cuello. Sí. Es una locura que no siga, si Racing pierde. Pero en este fútbol argentino, como vos dijiste en el comienzo, yo no me chupo el dedo tampoco. Entre las cosas internas que pasan en Racing, los cambios que hizo Becasece, jugadores que quedan afuera. El equipo no juega bien. ¿Ustedes creen en serio que si Racing pierde con Independiente, lo echan a la ocasión? No, yo no dije que lo echan. Nunca dije que lo echan. Yo no dije que lo echan. No, vos no, pero lo que se dice, vos lo estás diciendo. No, pero que va a generar un mal clima. Que va a generar un mal clima. No, no, claro, ¿cuál es el contexto previo al partido y cuál uno podía imaginar cuando arrancó el año? Jorge, si Racing hubiese arrancado... Es cierto. Yo te digo el contexto este. Improbable porque ya no sucedió. Sí, tiene Racing. Pero, sí, ¿cómo son los empates? No, no, no. De acuerdo. Racing jugaba con Atlético Tucumán y ganaba 1 a 0 sin mostrar nada porque la verdad recién arrancó el proceso. Sí. Va a la paternal, un equipo duro. Es uno de los que pelea. Va Racing y gana sin mostrar mucho, le gana a Argentinos también. Sí. Perdés el clásico, es un dolor. Sí. Pero no pasa nada. Sí. Puede suceder. Pero si además Racing no gana con Atlético Tucumán, no le gana a Argentinos, un día juega 4-3-3, otro día juega 4-4-2, un día uno no concentra, el otro es titular y pasan cosas raras. Sí. Mirá, te voy a decir esto, que no va a responder tu pregunta, pero ayuda a que la sigamos pensando de última. A mí me parece que en el caso Independiente tiene mucho que ver también el orden en el que se le fueron dando los resultados. Porque si Independiente con Pusineri hubiera ganado 5 a 0 el primer partido, empataba el segundo y perdía el tercero, no era lo mismo a como se le dio con una derrota contra River, el gran candidato a ganar el campeonato, un empate contra Boca, en donde dio buenas señales y mereció ganar el partido. ¿En eso estamos de acuerdo? Pero la realidad es que en algún punto le faltó contundencia y en otro también le faltó animarse a definitivamente ir a ganarlo. Y la victoria contra Central no la voy a relativizar para nada, pero quiero ser coherente con lo que uno piensa y dice habitualmente. Yo creo que en el fútbol argentino, salvo en un partido excepcional, y el del otro día lo fue, entre ningún equipo y otro del fútbol argentino hay 5 goles de diferencia. Fue un partido excepcional. Yendo a Racing, Racing jugó, y te paso a la aposta, Jorge, contra dos equipos cuya idea está muy ensamblada desde hace mucho tiempo. El ruso Sielinski es el técnico que permanece en su cargo más tiempo después de Gallardo. Es verdad, ha tenido que renovar plantel, pero la idea está hace mucho tiempo. Y Davov es el técnico de un equipo que cuando empezó el año, este que vos decías, era puntero del campeonato, y que también está hace algo más de un año. Lo más llamativo de BKSS, pero son dos partidos, Hernán, es que hasta ahora, igual que le pasó con Independiente, no se vio nada de la mano de BKSS. O lo que se vio, te hace pensar, Montoya de cuatro, es más que Piyud, Miranda en donde está jugando, Barbón en donde está jugando, Lisandro López encorsetado, incómodo entre dos extremos. Bueno, eso quizás es lo más llamativo. Lo que pasa a mí, te digo la verdad, yo estoy asombrado, a mí me parece una exageración hablar de este partido de Racing Independiente como si los dos vendrían como una campaña. Yo creo que la gente de Racing, en todo caso, se tendría que preguntar un poco lo que marqué yo el año pasado en cuanto al por qué Coudé siguió dirigiendo hasta fin de año. Después, el tiempo físico, es imposible que BKSS haga una cosa o haga la otra. No hubo tiempo. Lo mismo pasa con Pucineri. Para bien o para mal la tabla de valores tiene que ser igual. No hubo tiempo físico para ver una cosa diferente. Se vio una cosa diferente en Independiente con respecto a los equipos anteriores. Quizás un poquito con Rosario Central. Quizás 15 minutos, pero fue más de ánimo, emocional. No se ve una cosa aceitada porque no hubo tiempo. Y en BKSS pasa exactamente lo mismo. Más allá de las diferencias que uno puede tener o el hincha de Racing puede decir, de que si pone de una manera pone al otro del otra. Se habla de Pichut. Pichut no jugó nunca con Codet. Empezó a jugar cuando tuvo un agujero, pero Pichut no estaba, no era ni considerado en el primer equipo de Racing. Entonces ahora, y en el equipo normalmente hasta hace... ¿De Codet? Cuatro meses. Era titular. Pero hasta hace cuatro meses, no. ¿Cómo no? Fue titular en todo el equipo de Codet. No en el campeón. Ah, en el campeón estoy hablando. hace un año ya de eso. Sí, pero ¿por qué empezó a jugar Pichut? Pero ya pasó un año de eso. ¿Por qué empezó a jugar Pichut? Porque se fue Sarabia. Entonces, no era Pichut el jugador inamovible. No, Pichut tenía mucho más historia en Racing, un jugador querido, por hace mucho que está en el plantel, pero no era. Che, no juega Pichut. Che, Codet llegó a Racing y borró a Pichut. Ahora todo el mundo está hablando de Pichut. Pero Montoya no es Pichut y no juega de Montoya. No, no, está bien. Pero en ese caso, para poner un ejemplo, discutimos a los jugadores. O sea, el entrenador de lo que cree que puede hacer. No, no, pero escuchá lo que estoy diciendo. Discutimos al entrenador con respecto a los jugadores, no a cómo está jugando. Porque cómo está jugando, pasaron dos partidos. Independiente, exactamente lo mismo, pasaron tres. Yo sé la diferencia. Sí, pero lo de Pichut es así, ¿eh? Pichut cuando llegó a Codet. Es así para vos. Bueno, y el que está hablando soy yo. Bueno, está bien. Justamente, Pichut llegó a Codet, llegó a Racing y Pichut no jugó nunca. Empezó a jugar. No, no es verdad que no jugó nunca. No jugó en el campeón de la Superliga, que fue lo mejor de Codet. No era considerado Pichut. Sarabia era mejor porque era un lateral derecho. Era el titular Sarabia. Pero pará. Sarabia era mejor que Pichut y yo coincido con vos. Pero no entendés, a ver, lo que no entendés es lo que estoy dejando en claro yo. Que ahora se habla de Pichut como si Pichut hubiese sido el titular inamovible de los últimos cinco años. Pero Sarabia fue mejor que Pichut porque era un defensor que jugaba en la misma posición que Pichut y era mejor. Porque fue mejor. Sí. Bueno. Y Montoya no es lateral derecho. Pero eso es de lo que estamos hablando. Bueno, y eso es lo que yo estoy marcando. No es lateral derecho. Pero más allá de eso, de Pichut o Montoya, que es un detalle, a mí me da la sensación que la diferencia entre Independiente y Racing y entre Pusineri y BKC es que Pusineri agarra un equipo que estaba para abajo, que estaba mal. Sí, Racing también. Bueno, pero Racing venía a ser campeón. Pues hace seis meses el campeonato este de Racing no fue... ¿Quién estaba mejor? ¿Racing o Independiente? Sí, Racing. Creo que tenía más equipo Racing. Pero que el presente de Racing no tenía nada que ver con el campeón de la Superliga. Es verdad. No fue igual que el campeón de la Superliga. Pero Racing fue hace seis meses. Pero Racing no echó a su técnico. Ese fue un error. Y eso también... No, no, no. Pero quiero decir esto. Y ya los dejo seguir. Yo aporto desde afuera. Y ese también es un dato excepcional. En general, los técnicos del fútbol argentino asumen cuando el equipo viene mal. Que fue lo que le pasó a Puccineri y encima con BKC. Porque el fracaso era de BKC. El resultado final es igual. No, claro. Los dos tienen entrenadores nuevos. Pero BKC tomó un equipo que ya no estaba jugando como el campeón, pero que todavía tenía una idea de juego, un buen recuerdo. Digamos, lo que BKC tenía que hacer era mantener o mejorar algo que estaba en una línea de flotación medianamente alta. De hecho, Koudet se fue campeón contra Tigre. No, bueno. Es una chicana. No, pero estoy hablando del ánimo de la gente. No, porque Racing no jugó nunca como el campeón de la Superliga con Koudet. Pero estaba a cuatro puntos del puntero también. No, disculpame. Y si marcas problemas, y yo entiendo lo que vos me estás diciendo con respecto a los líos internos, porque vos estás cambiando a los entrenadores, este Racing de los últimos seis meses no estaba tranquilo porque Koudet empezó que me quedo, que renuevo, que no renuevo, que en septiembre le dije que me iba, que me voy al íntero. Pero estaba a cuatro puntos de la punta. Sí, nada más, con 14.000 empates y nunca jugando bien. Pero la chance de seguir peleando la tenía. Sí, sí, claro que sí. Y acá me voy a apoyar en Hernán por lo que dijo la semana pasada. Acá para mí entra otra pregunta también, a tallar, y es esto. La inconsistencia de BKC como técnico de Racing en apenas dos partidos, porque esto hay que decirlo así y es un hecho objetivo. Bueno, pero ese es un punto de línea. Y lo que pueda pasar el fin de semana ¿tiene que ver solo con el posible resultado o tiene que ver con algo que está pasando adentro de Racing? No, es un poco lo que contamos el otro día. La interna que hay. Porque cuando el enemigo está adentro, ya estamos hablando de otra cosa. Igual, por más que el enemigo esté adentro, si vos ganás y las cosas salen bien y el equipo te acompaña y tu idea se puede plasmar. Pero ni perdió todavía. No ganó, pero no perdió. Es que yo a lo que apuntaba en la comparación de Racing Independiente, Independiente Racing, Pucineri, BKC, Pucineri llegó a un equipo que venía de echar a BKC y que tuvo de interino a Verón. Todo eso en cuatro meses. ¿Sí? Pucineri llega a armar algo que estaba mal o que no estaba tan bien. Pero son puntos de vista justamente, Hernández. Y después, BKC venía de un equipo que hace un año y medio casi dos que tenía al mismo técnico y que no lo echaron, que decidió irse. Y que es más fácil. Esperá, y que viene de ser campeón de la Superliga en ese año y de ganar esta Copa de un partido. Y los últimos cuatro meses, a decir verdad, como dice Jorge, no era nada que ver al que el campeón, pero era mejor que el de enfrente. Ahora, yo digo, cuando vos no tenés tiempo, cuando vos no tenés tiempo y tenés un equipo que en algún momento, con los mismos intérpretes más allá de alguna modificación, de alguno que salió o de alguno que llegó, funcionó, ¿no tenés que ir poniendo tus ideas de a poco en vez de hacer tanto cambio brusco? Mirá, para mí, lo mejor... Cuando no tuviste, porque vos me decís, tuviste cuatro meses para trabajar porque se paró el fútbol por cuatro meses, bueno, ahora, en 20 días, ¿qué revolución podés provocar? Mirá, uno de los técnicos, y voy a decir algo que no... que está cargado de subjetividad, pero también es un hecho real. Si yo les pregunto a los dos, ¿cuál es uno, al menos, de los técnicos que en su último ciclo, en su última posibilidad de trabajo, tuvo un verdadero fracaso estrepitoso? Nadie gana todo el tiempo, ¿no? Se gana y se pierde. Pero un técnico que en su último ciclo trabajando tuvo un fracaso estrepitoso, en una línea o en un ranking de cinco, ¿seguro los tres pondríamos al Mirón en San Lorenzo? Sí. Seguro, ¿no? Y no porque le fue más o menos, porque le fue mal de principio a fin. Sí. Si hay algo que yo le reconozco al Mirón y me parece un síntoma de inteligencia de su parte, fue que cuando él toma el Lanús, campeón de la Copa Sudamericana, que había tenido como entrenador a los Mellizos Barros Esqueloto y él lo saca campeón del fútbol argentino y lo hace finalista de la Copa Libertadores de América, es que tiene la inteligencia, por sobre todo, y el ego, no digo salido, pero corrido a un costado para decir acá hay una base que quedó muy bien armada, le voy a agregar dos, tres cositas y con eso voy a tratar de mejorarlo. Y fue lo que hizo. Pero son circunstancias del momento, hay veces que se puede hacer y hay veces que no se puede hacer. En ese momento Almirón lo pudo hacer. ¿Y vos pensás que BKC no lo podía hacer ahora en Brasil? No, yo creo que no. No, por eso te lo pregunto. Porque para mí tiene un gusto primero tiene un gusto totalmente, no sé si totalmente diferente, pero sí algo diferente a Coded, pero más allá de eso, yo creo en el tiempo físico y el tiempo físico de BKC es nulo hasta ahora en Racing. Sí, por eso. No, no, en eso te puedo dar la razón en cuanto a los grandes cambios. Yo no le veo tantos cambios, pero bueno, sí en los grandes cambios. ¿Para qué haces tan rápido los cambios? Manténelo. Pero bueno, debe confiar en que le llegó justamente a los jugadores en lo que verdaderamente quiere hacer. Ahora, es imposible, porque si no nos estamos verseando nosotros mismos. si decimos que necesitan los entrenadores muchos entrenamientos, mucho trabajo, entre comillas, para dar a conocer cómo el equipo quiere jugar, la verdad lo de BKC, yo lo marqué el año pasado cuando empezó toda la novela Coded, que se iba al Inter, que no, que desmentía, que después dijo una cosa, que dijo la otra. Yo siempre preguntaba lo mismo. Tiene el partido con Tigre que era una final al fin y al cabo, pero a la vez sabés que te quedás sin entrenador y el entrenador que vas a traer no va a tener tiempo físico para lo más importante que tenía Racing en la temporada futbolística que era la Copa Libertadores porque todavía no pensamos de que Racing va a jugar la Copa Libertadores. Igual Sampaoli y BKC hubiesen tenido el mismo problema. No, no, pero además es verdad, Sampaoli siguió hasta el fin de año, BKC un poquito menos, pero cuando Milito lo fue a buscar a Sampaoli, BKC todavía estaba trabajando en Independiente. No, no, no es que hubiera podido ganar mucho tiempo por traerlo antes. Pero las circunstancias se daban. ¿Sabés qué es el partido del domingo? Para mí es un partido incómodo, es muy incómodo para los dos. Es como que vos... Yo creo que es peor para BKC. Estoy de acuerdo. Porque cayó mal BKC en Racing. Pero porque Independiente viene de ganar 5 a 0 el otro día. Porque si Independiente, te repito, para mí si Independiente hubiera ganado 5 a 0 el primer partido, que también hubiera sido doblemente excepcional, porque le ganás a otro equipo de la Superliga 5 a 0 y entre dos equipos del fútbol local, no hay esa diferencia. Y porque es como que vos me digas que la primera función de una obra de teatro ya sale 10 puntos. Lo lógico es que no salga 10 puntos. Pero el tema es el partido del domingo, ¿no? Domingo a la tarde. Si hay una diferencia entre Racing e Independiente, eso puede llegar a traer algún problema. Después, es un partido, no un partido más porque es un clásico al fin y al cabo, pero la circunstancia del partido es lo que van a marcar el problema. Porque si la gente de Independiente se basa en que vos le ganaste 5 a 0 a Rosario Central y la gente de Racing es porque vos cosechaste dos empates y Racing no jugó bien, es muy poco como para meterlo en una tabla de valores. Ahora, si vos vas el domingo, inclusive estoy metiendo en la bolsa a los jugadores, que es lo más importante, y vos sos muy inferior a tu rival, vos no podés ser inferior en un clásico, puede pasar, pero eso es lo que sorprendería, pienso, al hincha que es, no que pierde, que es inferior al rival. La sensación por haber estado el otro día en la cancha Independiente, hoy la mirada del hincha está apuntada a la dirigencia y si las cosas no van bien, algún que otro jugador. Puccineri hoy, todavía, por haber sido quien fue para el hincha Independiente, tiene un saco de protección porque dirige hace tres partidos. Eso ya lo detectaste cuando llegaste a la cancha, no después del partido, no con el resultado opuesto. Antes y ya cuando fue en el final en el partido con Neubels, en el final de año, aunque todavía no estaba Puccineri. Del otro lado, a pesar de que dirige hace menos partidos que Puccineri, ya el que está en la mira es el técnico, no son los jugadores. Esa es la diferencia que hay. Si Racing pierde, el apuntado va a ser el técnico. Si Independiente pierde, cuando vayan a la cancha Independiente, habrá murmullo con los jugadores, no habrá con el técnico. Porque para mí ya Puccineri en tres partidos mostró otra cosa con el equipo. El otro día... Y eso que perdió en ganó y empató. O sea, le pasó todo. Bueno, arrancó con River y Boca, ¿no? Claro. Fue contra el mejor equipo del fútbol argentino y durante un rato lo tuvo a mal traer. Lo tuvo a mal traer. A Boca le mereció ganar y dijimos todos que la figura fue el arquero. Y el otro día con Central, si bien todos coincidimos que no hay cinco goles de diferencia, Central si ganaba era el escolta del campeonato, pero se lo hizo. Pero se da que Independiente jugó muy bien y que Central jugó mal. Muy mal. Ahora, yo vi cosas del otro día y tampoco me quiero volver loco ni creo que es el Ajax de Johan Cruyff ni mucho menos. Pero el otro día Independiente y creo que esto tiene que ver con el estilo de Puccineri que alguna vez Puccineri declaró después te puede salir o no te puede salir. El equipo tiene movilidad, no hay puestos fijos. Sí, sí. No hay puestos fijos. Brian Romero por un lado, por el otro, por el medio iba Lucas Romero un poquito más era el que más marcado jugaba, Silvio Romero salía y entraba, Sánchez Minio van todas. Y quienes vieron a Cúcuta y a Deportivo Cali los equipos que él dirigió, al menos por su idea, su intención también era muy parecida a este Independiente. Yo digo que demasiado temprano de definirse, puede vislumbrarse la idea, por supuesto, pero si vos en tres partidos o en tres semanas lográs que tu equipo juegue como le explicaste, la verdad, me llamaría muchísimo la atención. Eso no quiere decir de que Independiente puede haber mejorado y mejoró, tal es así que contra River, si bien perdió el partido en el segundo tiempo, estuvo 20 minutos muy buenos, con Boca ya lo dijiste vos recién Hernán, en la primera media hora de Independiente fue muy bueno. entonces sí, está bajando una idea ahora, lleva tiempo. Por supuesto, ahora puede perder y no vamos a decir que es un desastre. Ni BKCC tampoco. Y el del clásico también coincidimos en esta idea, solo con huevo no se gana, pero también uno espera una respuesta anímica diferente de los dos equipos. Y en Racing sobre todo, esto que vos decías Hernán, contra Atlético Tucumán y contra Argentinos el equipo mejoró un poco en ese aspecto en el segundo tiempo, pero es como que todavía tampoco está muy claro eso o muy visible eso de una respuesta emocional muy evidente que el clásico la tiene que llegar. Para el hincha de Racing lo que a mí me preocuparía es si verdaderamente hay una interna. Eso sí me preocuparía porque lo que nosotros estamos hablando es suponiendo o tratando de hacer una lectura del hecho futbolístico para el hincha justamente de Racing. Ahora, si hay una interna en donde vos dijiste la semana pasada fue en donde Milito tenía una idea y que hay dos o tres dirigentes que no están en contra de lo que decide Milito, ese es un problema ese es un problema y es un problema grave porque cuando vos tenés un lío interno y no lo podés solucionar se empieza a agrandar a medida que va pasando el tiempo se empieza a agrandar y bueno y ocasiona una grieta interna en donde no es muy fácil para convivir ni para gobernar. Ahora, vos como futbolista previo a un clásico o un Boca River o un River Boca o un Salones Huracán lo que te tocó jugar siempre llegar al clásico habiendo ganado el partido anterior es una inyección anímica importante. No te marca nada al final porque los clásicos puede pasar cualquier cosa. Pero la famosa semana previa pero cuando vos venís de que no te va a mirar la cosa y ganás ahora es bueno para el futbolista y ponerte en la piel del jugador independiente hoy llegar al clásico habiendo ganado 5 a 0 ¿sí? Sí, sí y como venís pero porque vos vas viendo una mejoría por lo menos emocional jugaste con River te ganó River mucha gente independiente no, mucha gente independiente Me competiste pero pensó pero al final siempre perdemos fuiste con Boca y dejaste otra imagen porque el partido al fin y al cabo terminó 0 a 0 Independiente es un equipo con muchísima historia Jugó con 65 minutos con un jugador menos tu rival Está bien pero los primeros 30 minutos hacía rato que no veíamos Independiente Sí, te faltó el gol Te faltó el gol Te fuiste y buscaste Y para eso está el arquero rival Y bueno y lo del domingo vos lo viste mejor que yo 5 a 0 a Rosario Rosario no es un equipo está entre los primeros 10 5 del campeonato 5 también Le metiste 5 goles y le pudiste haber metido mucho más Bueno no solo vos mejoraste en el resultado sino en lo emocional y lo emocional viste tiene que ver con el partido con Raza Bueno, después son partidos son partidos yo vuelvo a repetir lo mismo ninguno de los dos equipos va a demostrar algo diferente por Pucinerio o Becaseci salvo lo emocional esto que vos dijiste recién de Independiente quizás una reacción en el equipo de Racing con respecto a Becaseci quizás implemente una una presión alta a mí lo que me llama la atención con respecto a Becaseci que lo vimos en Defensa y Justicia que nos sorprendió a nosotros lo de la presión alta lo que veíamos la movilidad con nada menos con Defensa y Justicia y no lo vimos con Independiente y hasta ahora jugás con otro desparpajo bueno, pero la idea tiene que estar sí, pero te ven menos o sea, estás en una vidriera pero no es más fácil en donde vos sos lo que estás mostrando en la vidriera es muy lindo sí, pero para mí es más fácil pero tiene menos luces esa vidriera es muy lindo igual pero tiene menos luces y con todo el respeto me merece los jugadores de Defensa y Justicia vos tenés mayor materia prima en Independiente tuviste en Independiente en Racing vamos a darle tiempo yo digo que sigamos con el tiempo pero Independiente no lo vimos ¿por qué no lo vimos? no lo puedo terminar de entender ¿por qué Independiente nunca jugó? porque no es que arrancó Independiente con esa presión alta como veíamos de Defensa y Justicia manteniendo la pelota no, no, no vimos nada y empezaron a pasar los partidos y en Racing parecería vuelvo a repetir que hace falta tiempo que va en camino de que pase algo similar porque no vimos absolutamente nada yo lo que vi en estos partidos Racing es que el técnico es que el técnico ha privilegiado su sistema y su idea por sobre los jugadores que tiene para mí es un error porque para mí no tiene los jugadores para jugar a lo que él quiere por eso puse el ejemplo de Almirón por eso quiere por eso pidió con tanta insistencia Boussat y no llegó por eso pidió con tanta insistencia Torrent de Arsenal y no llegó porque no tiene porque Barbola no es extremo porque Fertoli no es extremo porque Lisandro López a los 36 años no puede jugar encasillado entre los dos porque se te empieza a encular empieza a estar incómodo Lisandro López que fue el goleador de la Superliga no jugaba de centro delantero terminaba jugadas adentro del área pero salía se asociaba con los volantes descargaba por un lado están cerrados ahí lo que me parece increíble que estoy de acuerdo con lo que está diciendo que un entrenador y en este caso tampoco es que le estamos diciendo a BKC que no lo es entrenador de primera división que tenga solamente un ABC pero de la convicción a la obstinación pero ahí hay otra cosa una cosa que sea por convicción yo no digo que esté bien pero te entiendo vos tenés la convicción y vos creés que solamente hay una forma de jugar o ese tipo de jugar pero después que tengas solamente una variante táctica es que no la tiene porque el otro día fue la patarán y jugó 4-4-2 ya rompió eso llegás a Racing vos sabés los jugadores tenés vos pedís alguno que vos creés que los necesitas como en algún momento Milito cuando habló con San Paoli San Paoli le dijo que necesitaba extremos son los mismos que no tienen no los tenés pero tenés jugadores estás agarrando razas por eso volvemos tenés jugadores de primerísimo nivel si por ejemplo no tengo extremos bueno tengo que tener una variante para jugar sin extremos justamente porque tengo mil variantes por adentro volvemos al inicio de la conversación que es que BKC para mí desde este humilde lugar el gran problema que ha tenido y que tiene es que en un equipo que fue campeón a pesar de que en el tramo final del año no jugó como el campeón sí, sí había una forma había un estilo vos no porque yo no creo que sea tan distinto a Caudet según lo que me dijeron lo que están adentro este es mucho más vertical no tiene tanta tenencia o no tiene tanta posición pero no lo demostró hasta ahora lo demostró en defensa nada más bueno por eso digo eso es increíble hay que desarmar tanto lo armado y que funcionó no, es que está perfecto sobre todo cuando no hay tiempo es que es el mismo concepto que en su momento manejamos con Independiente a veces daría la sensación en el caso de Independiente fueron muy pocos partidos pero la tendencia fue muy visible en el caso de Racing son nada más que dos y tal vez el partido contra Independiente sea un punto de inflexión no lo sabemos que es como si BKSS necesitara arreglar algo que no está roto y si no está roto ¿para qué lo querés arreglar? digamos ¿querés ponerle tu impronta? bueno ponelo tu impronta yo los escuchaba y pensaba una sola cosa que también es una expresión de deseo ojalá y espero que no nos equivoquemos pensando en Pucineri y en BKSS por su perfil viendo todo lo que hay en juego viendo que es recién un tercer o cuarto partido no se enamoren muy rápido de bueno empatemos y tenemos oxígeno los dos no pareciera tener ninguno de los dos entrenadores ese perfil después juegan los jugadores y después pasemos al otro está bien hasta ahora estuvimos hablando de los entrenadores después los jugadores los jugadores el otro día con Argentino Junior Racing jugó un muy mal primer tiempo el segundo tiempo dio una respuesta emocional lo empató pudo haberlo hasta ganado en algún momento más allá de la producción del juego pero bueno lo emocional también tienen que responder los jugadores porque si vos nosotros nos vamos a basar en que viene Racing Independiente el domingo y vamos a ver si el equipo de BKSS o el equipo de Pucineri juega de determinada manera también la reacción de los jugadores si no hay una reacción emocional como Independiente si la tuvo con River en el arranque del segundo tiempo o en el inicio del partido con Boca que se lo llevó se lo llevó por delante esta es la parte de los jugadores también o sea el técnico sí fenómeno pone a Montoya de cuatro pero después todo lo demás yo sigo pensando y nadie me lo saca a la cabeza que los principales protagonistas son los jugadores después bueno sigue el armado discutimos como vos decís lo pone de cuatro no lo pone de cuatro porque uno utiliza la rebeldía la rebeldía del jugador pero claro si no sería muy fácil no es ese es ese que está parado no yo la pateo no no lo corro porque en total porque en total es ese que está allá afuera sería muy fácil el fútbol no es así no lo hará es eso no lo hará eso no lo hará la banda no lo hará no lo hará y no lo hará Gracias.